De vez en cuando me entra la locura, me entran los planes, los disparates y después de 10 años de Vidas en Red que celebramos en mayo de este año me dan ganas de hacer algo más, me dan ganas de ir al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? La idea de todo esto que estoy elucubrando, que me está quitando las noches de sueño vino de una novela del autor ciberpunk Bruce Sterling, que me gusta muchísimo. El título de la novela es Islas en Red. Por cierto, la idea de Vidas en Red me vino antes de que leyera la novela, por si alguien piensa, de ahí lo sacaste, ¿no? Vidas en Red fue un relato que escribí hace bastante tiempo de que yo conociera esa novela. La idea era que para alejarse del control de los gobiernos los hackers creaban islas flotantes o, mejor dicho, granjas de servidores flotantes. Lejos del control de las megacorporaciones que son las que realmente mandan y no los estados. Espacios de libertad, espacios de seguridad, espacios de compartir. Es una idea interesante, sobre todo cuando habéis oído que los últimos podcasts que he grabado hablan de la neutralidad en Internet y cómo todo se está confabulando para que la red, en lugar de ser un espacio de libertad, cada vez más sea un espacio controlado, dirigido, sujeto a impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás algún día Internet deje de ser lo que hemos conocido en su momento. Pero de momento me gustaría comenzar un proyecto del que quiero haceros parte. La verdad es que me siento muy agradecido con todos los seguidores de Vidas en Red, los contenidos que comparto. Hay gente que ve Vidas en Red por la mañana, por la tarde, por la noche. Escucha un podcast, luego ve un periscope y luego pone en la televisión del salón, con Chromecast pone un vídeo donde sale mi careto hablando como ahora. A lo mejor tú estás en tu salón y me estás viendo. Aquí mi imagen como la de un gran hermano, presidiendo tu habitáculo familiar. Esta gente me cuenta lo mucho que disfruta de estos contenidos y lo presente que estoy en sus vidas. Algunos han contactado conmigo por Voxer, por Telegram, por correo y algunos han llegado a ser amigos en el 1.0. Esto es genial. La verdad es que ya con esto me siento suficientemente recompensado. Pero lo que quiero hacer es algo que sirva de utilidad a vosotros, a los que estáis al otro lado de la pantalla, al otro lado del smartphone, al otro lado del tablet. Y es crear una isla en red. Un espacio donde podamos tener algo que consideremos nuestro. Un lugar donde colgar el sombrero y el abrigo, sentarnos cómodamente, charlar, echar mano de la biblioteca, tomarnos un refresco y estar al abrigo de la seguridad y lejos de injerencias ajenas. No estoy pensando en nada particular, nada especial, no hay nada que ocultar, sino simplemente disfrutar de algo que debería de ser un derecho fundamental. El derecho a la privacidad. Derecho que hoy no existe. La idea, queridos amigos, es tener un servidor. Pero un servidor al servicio de todos nosotros. Un servidor donde podamos guardar una biblioteca con los relatos, los audios de vidas en red, quizá otros audios, episodios de otros podcasts que me encantan y que a veces os menciono y vosotros me preguntáis ¿Y dónde puedo irlo? ¿Dónde está? ¿Se ha borrado algún relato, algún libro? Que podamos tener, disponer de una gran biblioteca de contenidos y eso en una fase inicial. Sería simplemente un FTP de toda la vida. Un acceso fácil y sencillo, pero privado. Que no esté al alcance de cualquiera. Y también, también, en una segunda fase, poder llevarlo a un siguiente nivel. Que nuestra pequeña república independiente, nuestro puerto franco, nuestro espacio de libertad, pues pueda llegar a ser incluso un foro. Al estilo foro coches, bajo invitación. Pueda ser una web, pero una web solo para usuarios. Un club de caballeros, o de señoras también. Un club de campo, un club selecto, pero un club nuestro. La idea me motiva muchísimo. La idea me encanta. También podría subir más contenidos. Contenidos que a lo mejor no quiero subir al podcast porque a veces temo saturar de tantas cosas que se me ocurren y que podría compartir con todos vosotros. programas, programas libres, documentales, todo libre, por supuesto, en blanco y negro, cine mudo, sin derechos de autor. Pero poder compartir recursos y poder compartir ideas en un espacio que no esté cedido gratuitamente por un amigable Google, sino algo que hayamos pagado. Algo que sea nuestro. ¿Y esto cómo funciona? Pues funciona sencillamente a base de micropagos voluntarios. Esto, por supuesto, es voluntario. Hay gente que no va a poder colaborar con nada, pero no queremos dejarlo fuera. Queremos que tú también seas parte de esto, aunque no tengas recursos siquiera para ofrecer un euro. Un euro sería la contribución mínima. A partir de ahí, todo lo que quieras. Si quieres colaborar cubriendo tu aportación y quizá la de alguien más, si te gusta Vidas en Red y quieres que pueda invertir en llevarlo a un segundo nivel y quizá a un tercer nivel, pues esta puede ser una buena forma de hacerlo. Quizá también esto permita que Vidas en Red pueda desplazarse a otros sitios a entrevistar a gente interesante, gente que no sale en las cadenas de televisión, ni en las emisoras de radio, ni en los grandes portales. Tener conversaciones con gente relevante. Entrevistar a personas que son adalides y héroes del pensamiento libre. Personas que incluso están al margen de la ley actual. Criptoanarquistas, libertarios, hackers, defensores de la libertad y de la neutralidad en la red. Gente que seguramente en no mucho tiempo sean proscritos. Todos estos contenidos podemos seguir apoyándolos a base de micropagos. Inicialmente mi idea es pediros vuestra ayuda a partir de un euro. Un euro que es un pago muy pequeño. No quiero pedirlo regularmente, ni hostigaros, ni molestaros con esto. Quizá la respuesta es tan grande que no vuelva a pasar el sombrero hasta dentro de mucho tiempo. O quizá tenga que pasar el sombrero y comentaros e invitaros a colaborar en dos semanas, tres semanas o tres meses. Ojalá que la respuesta sea suficiente como para que tengamos recursos suficientes para seguir dándole alas a vidas en red. Desde luego yo estoy poniendo de mi parte y de mis recursos para hardware, conexiones, cámaras, grabadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que podemos hacer de esto un sueño colectivo y además un lugar donde aportar ideas. ¿Qué te gustaría que fuera vidas en red? ¿Qué te gustaría que fuera nuestra república bananera? Esa dictadura del tirano con Versodamus o ese espacio idílico donde poder reunirnos. Bueno, pues tu colaboración es más que bienvenida. Tus ideas son bienvenidas y sobre todo, si no puedes, porque yo sé que hay gente que lo está pasando mal, no te pasa nada, no te preocupes. Lo que algunos vamos a aportar va a cubrir para que otros podáis disfrutar de esos contenidos. Quizá el día de mañana la vida te vuelva a sonreír y tú seas capaz de tener recursos para ayudar a otros, no a este proyecto, sino también a otros muchos proyectos. Os aviso que puede ser genial y os aviso que estoy muy, muy entusiasmado. Va a tardar un poco de tiempo trabajar el tema de alquiler de servidor, preparar FTPs, empezar a subir contenidos para compartir. Pero creo que puede ser una aventura alucinante. Puede ser el siguiente nivel de vidas en red. Amigos, de momento gracias por seguir estos contenidos, por seguir este vídeo. La vida es muy corta, vamos a hacer cosas interesantes, vamos a hacer cosas útiles para otros. Un saludo y hasta pronto.